Un equipo se compone principalmente, cuando hablo del aspecto digital, una empresa de construcción a lo mejor no le hace falta, yo también lo implementaría, pero bueno, un tráfico que sepa de estrategia digital. El tráfico es la persona encargada de hacer publicidad. Esto es muy sencillo, tu cliente ideal está ahí fuera, pero tú no estás generando un por diez en clientes porque aún no te ha visto. Entonces tenemos que generar pauta publicitaria para que nuestros clientes potenciales nos vean. El experto en hacer esto en el mercado es un tráfico, un tráfico que sepa de estrategia digital. Javi, ¿dónde encuentro un tráfico? Todas las plataformas que conocéis acerca de contratar a freelance, porque al principio va a ser un freelance, buscar tráfico. Hacer cuatro o cinco reuniones con aquellos que tengan muy buena puntuación. Nunca, escucha esto, nunca, ¿cuándo? Nunca, escatimes en un tráfico. O sea, si tienes que destinar una parte de tu ganancia, no escatimes en un tráfico. Págale bien, págale bien. Es más, haz una estrategia que yo uso, por ejemplo, cuando un tráfico se va de una de nuestras compañías, lo que hago es contratar a cuatro. Lo que pasa es que a esos cuatro no les pago de golpe. Les digo, tenéis un mes para aprobar. Porque esto es una empresa en la cual generamos estos resultados y estamos en estos números. Si tú te conviertes en el tráfico de esta empresa, tienes todos estos beneficios. Pero tienes que ganártelo. Entonces, cuatro tráfico se empiezan a competir entre ellos para ver quién es el mejor. Y el mejor se queda dentro de la compañía, le pagas, no te voy a decir que le pagues lo que quiera, pero págale muy bien. Requerimos un tráfico. Punto aparte. Entonces, tienes que documentar aquellos procesos que funcionan. Siguiente, premiar más al equipo. Una de las cosas que incrementó el rendimiento y los resultados de nuestra empresa, por ejemplo, con respecto al propósito, fue el hecho de decirle al equipo, si logras estos resultados, tienes este porcentaje de comisión. Si llegamos a esta facturación como cómputo global de la empresa, tenéis un viaje todo pago a República Dominicana a final de año. Entonces, el hecho de premiar más y más al equipo, hace que el equipo diga, estoy en mi casa. La tienes que cuidar tanto al equipo, que diga, la empresa se siente como mía. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en Héroes sin Capa, que de verdad siente Héroes sin Capa como suyo. Y no necesita ser el fundador, lo sienten como suyo. Porque esa es la experiencia de usuario que les damos. Entonces, siempre enfócate, tanto si tienes una empresa como si no la tienes, en que tu equipo sienta que va a ganar un montón de premios. Esto es muy importante. Siguiente familia, esta para mí veis que está en rojo. Esta es la clave fundamental. Darle a vuestro equipo crecimiento espiritual. Esto está medido, lo he medido. Un equipo sin patrones inconscientes limitantes rinde por 4. Esto no me lo he inventado, está medido, rinde por 4. Lista de libros, formaciones, programa digital. ¿Sabéis qué es lo que le pasa cuando una persona de vuestro equipo, que tiene una pareja y no tiene desarrollo personal, termina con la pareja? Que su rendimiento hace... ¿Sabéis qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, siente estrés? ¿Qué pasa cuando un ser humano siente estrés? Se bloquea. O estás en crecimiento, estás en decrecimiento. Si estás en retraimiento, tú no puedes crecer. Entonces, por favor, so please, por favor, darle a vuestro equipo crecimiento espiritual. Esto es obligatorio. Una lista de libros para poder trabajar en vuestra compañía. Hacer un curso digital solamente para la gente de vuestro equipo. Estos son los valores y principios de la compañía. Estos son las creencias que en todo momento se reafirman a través de este tragozo. No es trabajo, sino tragozo. O sea, darles como ese crecimiento espiritual que haga que el equipo diga, joder, es que estoy aquí y estoy creciendo como ser humano. Bueno, ¿sabéis qué es lo que el ser humano valora más que el dinero? Más que la felicidad. Más que la alegría. Más que el éxtasis. La paz. Y la única forma de llegar a la paz es a través de elevar tu nivel de conciencia. La única. La paz es el mejor retorno de inversión que puede tener un ser humano. La paz. Además, en los niveles de conciencia es casi lo que más alto calibra. Entonces, la única forma de llegar a la paz es a través del crecimiento espiritual. Tú no puedes llegar a una paz sostenida en el tiempo sin crecimiento espiritual. Punto. Entonces, los que somos empresarios o emprendedores en la nueva era, somos líderes espirituales que transmitimos espiritualidad a todo el resto del equipo. Y desde esa espiritualidad, creas productos, creas servicios, impactas vidas, multicanalidad, estrategias de marketing, tal, tal, franquicias, inversiones, bla, bla, bla. Eso es un juego. Imagínate que esto de ganar dinero fuese como el puto Monopoly. Nada de lo que tú vas a ganar en economía te lo vas a poder llevar contigo a la tumba. Nothing. Nada. Por consecuencia, habrá momentos a nivel empresarial en los que tendrás más economía y a veces en los que tendrás menos economía. Tú imagínate que es como cuando juegas en el Monopoly y te quedas con poquito flujo de caja. ¿Qué haces? Seguir jugando. Y cuando tienes mucho flujo de caja, ¿qué haces? Seguir jugando. ¿Cuál es la única forma de hacer un game over en el Monopoly? Dejar de jugar. Y tienes un cuerpo físico, no puedes dejar de jugar. Estás jugando aunque no te guste jugar. Y vas a seguir jugando. Entonces, mira esto de ganar dinero como si fuese un intercambio. Cuando tú ganas un millón de dólares, ¿qué haces? Se lo das a otra persona, ¿me explico? Una parte en bienes raíces, otra parte en criptos, otra parte en oro y otra parte en lo que a ti te dé la gana. En crear una fundación. Pero lo único que haces es repartir riqueza. Nunca paras de repartir riqueza. A veces más y a veces menos según el punto en el que te encuentras. Identifica esto de emprender como si fuese un juego de Monopoly. En el cual aquello que tú eres en realidad nunca está afectado por el juego. Imaginaros un estanque de agua. Agüita cristalina, hermosa. ¿El agua se ve afectada por aquello que refleja? Si yo pongo sobre el agua del estanque a reflejar el propio infierno, ¿el agua se ve reflejada, se ve afectada por aquello que refleja? Pues tú imagínate que eres el agua. Tú no te ves afectado o afectada por aquello que experimentas. Estás jugando un juego que se llama vida física, pero tú no eres tu cuerpo. Estás jugando un juego que aparentemente se experimenta como una mente, pero tú no eres tu mente. ¿Sabes por qué tú no eres tu mente? Porque no puedes detenerla. Para de pensar. ¡Para de pensar! ¡Para! No pienses en un elefante rosa. ¡Ay, verga! ¡Mierda! Entonces, la mente está creada para pensar. Imaginaros a la mente como si fuese una radio. ¿Sí? ¿Qué hace la radio? Sintoniza con su frecuencia. Entonces, si estás en la frecuencia de miedo, crea a la mente pensamientos automáticos de miedo sin que se lo pidas. Cuando tú entras en secuestro emocional, tú le pides a la mente pensar como una mierda, como un víctima, como un culpable. No, lo genera automáticamente. Cuando tú estás en un momento de éxtasis, le dices, ¡Oye, mente! Piensa en alegría, paz, éxtasis y armonía. No, ocurre automático. La mente sintoniza con el campo energético en el que te encuentras. ¿Qué significa campo energético? Nivel de conciencia. La paz es uno de los estados elevados de conciencia más altos que existen. Entonces, haz que todo tu equipo, incluido tú como líder, por favor, que tenga crecimiento espiritual. ¿A cuántos os conecta esto y creéis que tiene algo de sentido? Pues un aplauso para vosotros. ¡Venga, va! Viene un orgasmo dentro de poco, ¿vale? Seguimos. Los tres máster. Amor, estrategia y comunicación. Aquí veis bien todos, si lo hago bien grandote. ¿Sí? Venga, va. Esto es súper importante. Los tres máster es como, sin importar cuál sea tu sector, tu nicho o tu negocio, estos tres máster tienen que estar sí o sí. ¿Sabéis lo que toca, no? Cada 15 minutos cambio de estado. Venga, va. Antes ha sido un poco mediocre. Hay gente que le da vergüenza tener orgasmos. Vamos a... Como si... Mira, aquí Wesley lo sienta al 100%. Mirar a Wesley. Y repetir lo que él hace. ¿Sí? ¡Una! Esto es para activarte. Un muermo no puede aprender. ¿Sí? Un zombie no aprende. Dos. Ponle toda. ¿Sí? Y tres. ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Yes! Gracias. Hay otra cosa que a este personaje no se le da bien y es dibujar. ¿Vale? Voy a ver si me sale. Estos son... Vale, más o menos, ¿vale? Tres círculos. Tres óvalos. Tres huevos. Tres... Bueno, ahí ya te lo tenéis. Entonces, vamos a poner aquí tenemos una, amor. En otra tenemos estrategia. Y en otra tenemos comunicación. Vuestro propósito de vida es importar, sin importar cuál sea o cuál sea. Porque al final el propósito de vida no es un vehículo. El propósito de vida es el proceso. ¿Sí? Y el propósito de vida se experimenta a través de un vehículo. Yo puedo vivir mi propósito a través de hacer conferencias. Vehículo. A través de sesiones de coaching. Vehículo. A través de crear un club privado de inversión. Vehículo. ETC. ¿Bien? Pero todos tienen que estar imbuidos de amor, estrategia y comunicación.